El Banco Corda lo único que hasta ahora hizo fue, digamos, le cambió la situación de tercerización a 100 empleados, eran empleados de comercio, si bien trabajaban en el banco le pagaban como empleado de comercio. Ahora los pasaron a convenios bancarios, con lo cual van a tener todos los beneficios que tenemos nosotros. No pasan a planta permanente por un decreto de Chiaretti de hace años, que no pueden tomar empleo público. Y con ese sentido yo me saco el sombrero porque tengo entendido que no se ha incrementado ni policía, ni docente, nada en la planta pública. ¿Qué hace falta? Obviamente. En el caso del Banco Corda se sigue yendo gente porque, no sé, la gente se quiere ir antes de trabajar. En Leones, por ejemplo, se fueron tres, gerente, contador y tesorero. 61, 63 y 63 se fueron del banco. Le pagan hasta los 65 y después se jubilan. Y esos tres que se fueron no los reponen. Tienen tres empleados menos Leones que no... Sí, el gerente lo cambian, lo mandan otro, pero no se sabe quién y van a faltar dos. Pedimos gente, no porque bajaron las operaciones, porque ahora con todo lo virtual, con esto, con lo otro, ni siquiera reponen ya. No reponen. Nosotros teníamos en esta zona, que la jurisdicción de mí acá, de taxacional, cerca de 120 emplearon con Córdoba. Hoy nos llegamos a 70. Mismas sucursales, mismos bancos. Caso Roca, eran cuatro, quedaron dos. Que yo otro día tuve una reunión con el Intendente Luque y le dije, mirá, nosotros necesitamos una mano política. Porque para mí, esta es una opinión muy personal mía, si nosotros permitimos que esto avance, va a terminar como Zaira, Roca, igual. ¿Cierro un cajero? Igual, no me cabe ninguna duda. Es mi opinión, me lo niegan. Bueno, vos querés que Roca mañana. No, vos imaginate, nosotros, es cierto, ellos tienen el casino. Ahí omitieron un detalle grave, la autoridad del Banco de Córdoba. No tuvieron los elot. Los elot es mucha gente que continuamente necesita dinero. El cajero automático vuela los fines de semana. No lo tuvieron en cuenta. Tiene movimiento el banco, ¿por qué hacen eso? No, lo dejaron dos personas. Se están enfermando. Como en Maldicera, como en Camilo Aldao, que también hablamos con Cariñano. Lamentablemente, como hablamos con Cariñano, el signo político no es el tuyo ahora. Pero hace fuerza, porque a Camilo le va a pasar lo mismo que Zaira. Es lo mismo, Miguel. Es lo mismo. Y bueno, ellos lo niegan. Vos hablas con ellos y te dicen, no, no, nada que ver, porque las operaciones son menos. Mentira. El caso de Roca es mentira. Son colonias, precisamente el productor trabaja mucho con el banco. Claro, y como yo le decía, vos por ejemplo, Miguel Cabrera, productor agropecuario, quiere hacerse cliente del Banco Córdoba, por X motivo, porque saca una línea, ahora no hay líneas crediticias, pero esto se va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Largan líneas nuevas para comprar máquinas. Vos, Miguel Cabrera, productor agropecuario, vas al banco de Roca, tenés que venir a Marco Juárez hablar con el gerente, porque no va a haber gerente en Roca. Va a depender de Marco Juárez. Y vos vas a decir, ¿cómo? Yo quiero hablar con el gerente. Bueno, tiene que... O sea, es una... No sé, a mí me parece que no es comercialmente correcto, pero bueno, es lo que se viene, son los cambios que aceleró la pandemia, más todo lo virtual. Hay que adaptarse. Nosotros también nos vamos a tener que reinventar. ¡Gracias! ¡Gracias!